Ya llegó, ya llegó y a la Navidad y un trineo deja oír el son del cascabel Ya llegó, ya llegó y a la Navidad y un trineo deja oír el son del cascabel La nieve al caer un velo tendió sobre el blanco túl agoniza el sol Es blanca la luz como el alazán que al atardecer corre por el blanco mar Ya llegó, ya llegó y a la Navidad y un trineo deja oír el son del cascabel Ya llegó, ya llegó y a la Navidad y un trineo deja oír el son del cascabel Hacia un nuevo sol el trineo fue, nunca nevará sobre nuestra fe Y el amanecer pronto llegará para un firme amor que la nieve fundirá Ya llegó, ya llegó y a la Navidad y un trineo deja oír el son del cascabel Ya llegó, ya llegó y a la Navidad y un trineo deja oír el son del cascabel Ya llegó, ya llegó y a la Navidad y un trineo deja oír el son del cascabel Ya llegó, ya llegó y a la Navidad y un trineo deja oír el son del cascabel